Ok, papá, I'm going to call you when I get out of the movies, all right? I love you. Jessica, espérate ahí un momentito antes de que te vaya. Now here we go again with the speech. Yo te voy a dar un consejo y yo quiero que tú me escuche. El salir de la casa sin tu padre es un privilegio. Número uno, no me le cojo bebida a nadie. A nadie que te ofrezca ningún vaso, ningún agua, ninguna botella. No le pegue la boca a ninguna vaina que tú no compraste, que tú mismo sepa dónde estaba ese vaso. Papi, yo lo que voy a ir para el cine, yo no voy para ninguna discoteca. ¿Qué fue? Le están metiendo una droga ahora, una pastillita a la bebida y se están llevando a las mujeres por montones. Te estoy diciendo, lo vi en la noticia el otro día, es una vaina muy seria. All right, I won't grab anything to drink from nobody. Número dos, yo no confío en nadie. ¿Me oíste? Entonces yo te quiero ahí, no te muevas de ese cine y no te pongas inventada montándote en el carro de gente ajena que yo no conozca. Que si te llega a pasar algo, yo me muero. Yo me muero, tú no quieres que tu padre se muera, ¿verdad? Yo no me voy a mover de ahí. Yo no me voy a mover. Ya yo hablé con mami. No te muevas, no te pongas inventada. ¿Con quién que tú vas para el cine? Con Jessica y unos amigos de la escuela. Ay, con Jessica. Muchacho, esas muchachas son los más malos que hay. Tanto que yo le he dicho a tu mamá que me caen malísimas. Esa nena se pasa con todo el mundo en el vecindario. No te caiga ningún peer pressure. No te caiga ningún peer pressure. Uy, Dios mío. Y número tres. Ten cuidado con los muchachitos que te están juntando ahí adentro. Yo también fui chamaquito. Yo sé lo que quieren hacer en ese cine. Déjate respetar, mi amor. No dejes que te toque y no te pongas con ninguna frequería. We're not gonna do frequería. We're just gonna watch the movie. Coopera conmigo para que la pase bien. All right, I love you. All right. Que te lo disfrute. Bye, papi, bye. Okay, me llama. Me llama sin falta. Está bien, hablamos.